Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Que te fuiste Y aunque supe que la despedidas son muy tristes Nunca me olvidé que entre se llevará el sueño Aquellas visiones que de niños más curados Todos tus sufrimientos los guardaste en tu vida Quisiste consolar y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si lo vías Cholando de la espalda de los puros decían nada ¿Qué? Ayer que regresé a mi pueblo Mira mi dime si ya me olvidaste Me marcharé con mis ojos abraz Después de que encontré a la luna Me dio la espalda en que tu ocultas Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, 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 vuela Me sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Vuelve a la luna sabe que no me amas Es tan triste tener que decirte que me pides Otro no ha llegado a mi vida y no te quiero Es muy tarde y no puedo quedarte Que me muero, pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soy amigo vivo siempre que cierro mis ojos Y en todo el amor que mis cantos tristes escucharás Que lloraré sin ti cuando recuerdo que estoy solo Ya recuerdo que duermes en los brazos de otro Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desvenir No llora porque el amor de su vida se ha pasado Es triste ver que un tren se alejar Y en el seman lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mi pensión Un día recibí tu carta Y seré un ayer o no me volcó Pues que tu vida nunca supera Como preguntas que se han quedado Y vuela, vuela por otro grupo Y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán continuos Y vuela, vuela por otro grupo Y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán continuos Y vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, vuela, y vuela, vuela Vuela Vuela, vuela, vuela